Después de cuatro años de haber iniciado las investigaciones por el escándalo en el que habrían desviado 1.4 billones del Estado a la salud, la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al expresidente de la liquidada Salucot, actualmente llamada Café Salud, Carlos Palacino, señalado por el delito de peculado por apropiación. El ente investigador advierte que la decisión fue adoptada el pasado viernes 2 de septiembre por uno de los fiscales que integra el Grupo Especial de Investigadores de Delitos que afectan el sistema de seguridad social de salud. La decisión judicial ordena practicar pruebas tendientes a determinar la materialidad de la conducta y la responsabilidad penal de autores o participantes en estos hechos. Pese a que el caso lleva 48 meses siendo investigado, hasta el momento no se había producido acciones penales para determinar quiénes fueron los responsables del millonario desfalco.